Empató a cuatro goles contra el Monatalaz. Ahora hablamos porque es muy interesante esta serie de amistosos que está jugando el infantil antes de jugarse la liga. Once inicial de los nuestros, con Javier en portería, con Melvin, Pascual, Diego y Liberto en defensa. Diego Martínez por delante, con Paul y Viega. Una banda para Yáñez, de la otra para Carlos. Arriba Hugo, ese es el once inicial que presenta Álvaro Arbeloa para el día de hoy en este amistoso, en ese partido de preparación. Ante el Santana que juega con Alex en portería, con Pablo, Martín, Dani y Momo en defensa. Gañán y Coque en el centro del campo. Lleguen por delante, Miguel una banda, Ja por la otra. Jorge en la punta del ataque, todo dispuesto, todo preparado para que arranque el partido, como decía Paul. Dos años más mayores el equipo del Santana, es decir, un buen reto, un buen partido de preparación para la infantila. Que necesita mantener ese ritmo competitivo que le ha llevado a ser líder a falta de tres jornadas para el final de la competición. Una gran temporada. Tres goles, diez de ellos, los ha marcado Jorge Martín, muy peligroso ese jugador. Uy, qué bien Hugo, Hugo que la pone dentro del área, el recorte, mano a mano, y gol. El primero del partido en esta contra magnífica, Hugo Pelota, fíjate, cómo la abre hacia la parte izquierda. Aquí Hugo empieza a llegar la ventaja con ese pase en profundidad. La devolución de Carlos, qué bueno el recorte de Hugo para armarse el espacio y golpear con la pierna zurda, puerta vacía y hacer el... Ahí a la presión, le metió la pierna, se puede marchar, se puede marchar, ahí está solo. Se va a quedar solo Jorge, corre Pascual, Jorge, Jorge, el remate y el gol. El gol del Santa Ana, ya lo había avisado Paul Tenorio, que Jorge era peligrosísimo. Lleva la mitad de los goles de... Ahí es donde se ha demostrado también con esa potencia, con esa velocidad, pues un poquito la edad también en la corpulencia. Lo hace fenomenal Jorge, la pone a un lado, imposible para Javier. Y empata el partido, el Santa Ana, el gol de Jorge al contragolpe. Sí, es de Paul y esa distracción, ese engaño de 10. Cuidado que viene Momo dentro de área, Momo con peligro y el gol de Momo. Desde esa posición nos perdonó Momo, que ya había demostrado en jugadas anteriores que tiene mucha calidad. En la terapia subió, encontró el espacio a la espalda de la defensa, levantó la cabeza y mete un gran remate imposible para Javier para adelantar al Santa Ana. El gol de Madrid se adelanta, el deportivo Santana, el cadete del Santa Ana, con este buen gol de Momo. Sí, aquí te va... Que normalmente en los partidos de Liga, y otra de las cosas que tiene que extraer positivas de este partido, se gana ese empate o se pierde. Viene la pelota de Liberto, el balón para Liberto y el gol del Real Madrid. Qué buena la combinación en el centro del campo. Empata el partido del Real Madrid con ese gol de Liberto después del pase de Hugo Humanes. Gol, ha aportado todo en esta primera parte. Ha aportado profundidad, ha defendido muy bien y además, fíjate que bien se ha inventado esta pared. A veces Viega, el que le devuelve la pelota, fenomenal, porque además se la pone ya para que dispare de primeras. Y Marcos Viega que... Arriba los tres que hemos dicho, Julio Izquierda, Dani delante del centro. Esos tres para tres, la apertura para la llegada de Alí, en segunda línea puede llegar el remate de Momo. ¡Qué paradona ha hecho Iván! El segundo, otro paradón de Iván. Yo creo que fuera de juego. Hay gol del Santana, pero para mí era fuera de juego. Se ha metido Momo detrás de los defensores. Llega el 2-3, está en todas. Fíjate que aquí sale fenomenal Iván, que hace otro segundo para... Bueno, es fuera de juego clarísimo. Estaba casi en línea de fondo. Momo ahí el árbitro no se ha dado cuenta. Sí, porque está viendo... Pues te van más fuerte que lo que te suelen los rivales. O sea, un muchísimo mayor desgaste. Y el Real Madrid, es verdad que en estos últimos minutos lo está acusando pese a los cambios. Cuidado, cuidado, Paul que recuperó. Gol de Julio después de la presión de Paul Durant. Para mí el mejor del equipo en el día de hoy. No en la generación de fútbol, sino que fíjate la presión, como insiste Paul ahí. Y le recupera la pelota, se la quita. Se la deja muerta Julio. Y Julio no perdona, el 3-3 ha empatado. Al final que se lo lleva es Liberto, buena mago, se va Liberto. Ha aclarado bien la jugada, línea de fondo, Liberto la puede poner atrás. Peralti, Peralti, Peralti clarísimo. Peralti clarísimo de Liberto, que va a decantar el choque. Espero que así sea. Les dice, es que ha sido clarísimo. Le están pidiendo explicaciones, pero es que le traba por detrás justo cuando... Hacer eso, superó a dos futbolistas, ganó línea de fondo. Iba a dar el paso a la muerte, iba a ser gol. Hicieron penalti. Peralti con la pierna azul da para ganar el partido de Paliberto. ¡Oooool! Y lo celebra como si fuera un partido de competición, porque se lo ha ganado el Real Madrid, que estaba perdiendo en el 29, pero este es el 4-3 después del penalti, que él mismo se generó. Vaya partidazo que ha hecho el lateral izquierdo del Real Madrid. Y qué bien ha tirado el penalti, 4-3, en el último minuto de partida. Ha invitado el gol, ha invitado el gol con esa jugada defensiva espectacular. No sé si ha sido Julio, ¿eh? Eso es un gol. No sé si ha sido Julio, pero gana el Real Madrid después de defender sensacionalmente bien. Madrid que tiene que estar muy satisfecho por el partido de hoy y por la serie de partidos ante cadetes de segundo año que ha hecho. Victoria del Infantil a 4-3 ante el Santa Ana. Sigan en Real Madrid Televisión. Sigan en Ciudad Real Madrid. Hasta la próxima. Y eso es, sigan porque tenemos más fútbol. Más fútbol de cantera, fútbol de la fábrica. Lo siguiente es el partido entre el...